No, no pienso volver. Iré en vacaciones, como todo francés. Me vine con un contrato ya hecho desde España. Luego cambié, este es el tercer trabajo que encuentro, pero nunca he parado. He tenido suerte en ese sentido. Vale, vamos. Esto es una escuela de producción, donde realmente se sirve a la gente. Hay clientes. Gratificante, me gusta mucho enseñar, claro. Bueno, Eri, ¿se va? Vale, y va. Se va a continuar. Lo que no entiendo es cómo en España no podía ser contratado para dar clase a un curso de parado, porque era imposible, y aquí no he parado de trabajar. Y aquí no he parado de trabajar. Cambia mucho la política. Estoy bien. Considerado y hasta en estima, yo creo. Estoy contento. Y me vine después de cuatro años y medio en el paro. Que lo pasado, pasado está. Lo peor es el porvenir. Yo estoy convencido que la gente de mi generación no va a trabajar nunca más. Y esto es terrible. Pero a partir de 45 años, cuando la crisis acabe, tendremos casi 50. ¿Quién va a contratar a un trabajador o una trabajadora de 50 años en España? Es imposible. Con lo cual, jamás seremos pensionistas. Porque no tenemos tiempo todavía cotizado para eso. Es un drama tremendo. Yo me hice todas esas cuentas los cuatro años y medio que estuve en el paro. Así que el futuro, pese a quien pese, me veo de pensionista de la administración francesa. Es duro, pero es así, de persa. Así para que ahí. Atención, ¿eh? No te salte para, para con esa. Le necesito. A ver el mío. Uy, tú y tú, tú. ¿Qué esperanza tengo? Pues en la familia, tengo familia, tengo hijos en el edad de estudiar. Aquí en Toulouse me parece que son cinco universidades. Y tengo la esperanza de traérmelo y que estudie aquí, evidentemente. Porque es más barato, porque hay mayor proyección europea y creo que la calidad es mejor. O sea que, en cierto sentido, tiene ventajas. Nos estiman, por reglas generales nos aceptan bien y saben que en España hay calidad en la mano de obra. Hay que perder el miedo. Si tú lo tienes claro, que ves perspectiva, hay que perder el miedo a dejar tu casa. En cuanto mismo pueda, te diré la ciudad francesa. Me quedo, quiero todos mis derechos, claro. Y mis deberes. Y lo haré así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!